Ya va sumando, a ver los falsos ya voy pisando Mi compresa rando si se andaba preguntando Contra los gaperos que hay que seguir mamando Yo aquí traigo el manto con el reche con el dedo subando Ando a diez del manto, mira a 22 Pa' que mire sigo dando, te paso el encendedor Dije preciito pa' que mire que se que se que se que era chota Ya te quejiste que fue porque te piché me sentí que fue la mota Vamos a ponerlo, ay que por temencia Pa' que mire yo te conformo de la conciencia Mira yo sigo cantando ritmo a mi decencia Vamos a cantarlo hasta un pichito me diga Tengo 21, no tengo la delictor Tengo el perro, te devuelvo el encendedor Mira loco, no soy el piche agricultor Soy el Richard Omar, si está porno no soy actor Mira fey, soy el piche pudo vencer El que se la pasa siempre sumando la Mary Tengo el gallo, ya no batallo Yo prendo un gallo, soy siriguayo Y hasta la fecha no me caigo, me rayo Siempre cada que tengo la feria Ya saben caer, que onda con miseria Esta piche madre creo se vuelvo la cosa seria Por eso ando sopando hasta toda la hemorferia Mira, este wey te tira Yo soy el Richard Rojo Si la pasa arriba con el pelo en MC Pensándome este free Si quiero hasta te hago un pinche Y el Richard Rojo Va saliendo y sin traje en la feria Este pato yo digo que hasta ya sale en el tío Pero como quiera sabe Que es mi hija madre para hacer Pero la cosa ha sentido A ver, ya sabes Que ya no se clave Anda aquí en la pinche nave Es suave Esa pinche pista está relax Como pa' fumar Y él le va a sacar una rima más Sacar otra enrola Para que retuve en toda la zona Porque ya sabes que es la mamalona Pura pinche ritmo Bien chingona Ando bien pinche en mar y balote Chile con para darme un tabaco Pa' rebote Pinche chaculeano no me quiere dar Pinche culo de nota Con risa lo voy a afinar No se crea Es puro pedo Yo nomas los veo Aquí yo estoy en el gueto Ganándome el respeto Poco a poco en el rap Si hablamos en la yeka Ya te la sabes Que este pato La representa Ya te la sabes Donde quiera compa Me la aplento Ya te la sabes siempre Empinándose enemigos Dejándolos en el speech Con queso Chile con pato Oye mar y balote Ya me estoy perdiendo A ver como Dale Dale ¿Quién se tiene? Viene El que te entretiene Tu loca me gusta Porque le gusta mi pene Este vato La neta No sé lo que dijiste Es que no sé Si te trapaste O te revolviste Porque las letras Te salieron muy saturadas Vamos a ponernos Dándole palabras fiatas Y corripando Como en el sol Vamos a ponernos juntos Vamos a jugar es vos Mientras se acaba la base El rito El rito Aquí en mi bus Sigo tanto Y rito A los rito Pa' que mire yo Yo soy el chermano El que viene y dego yo Sigo chermano Y puche padre De todos esos pollos Pa' que mires Que difundo En el rito Y los pollos Sigo tanto Y rito A los rito A los rito Lo digo yo Vamos a ponernos Y llego yo Vamos a crecerlos Como quieras Digo Vamos a ponernos Los rito Dando a la escuela Yo no pise ser visto Porque son mi mela fielta Yo no pise ser visto Digo Digo Digo